En la pista de patinaje de la zona austral se está llevando a cabo la expo lana, la cual posee 20 stand, en donde se pueden encontrar gorros, chalecos, bufandas y diversos otros accesorios y manualidades. Rita Sierpe, artesana y participante de esta exposición, señala que en Magallanes hay mucha lana para trabajar, por lo que también muchas personas son las interesadas en trabajar en este material. Además realiza una invitación a la comunidad para acercarse a los stand y ver las prendas, que se pueden crear con lana. La comunidad es que venga a ver los trabajos, porque no solamente es una lana de tejido a palillos, también hay telares, también hay fielchos, que acá hay muchas señoras que trabajan muy bien en el fielto. También va a haber lanas para vender, también va a haber anilinas para vender, que también va a estar la Montman Black, que ellos traen toda la anilina, y ahí también va a haber la gente que puede venir a comprar, que hay mucha gente que anda buscando colores, que a veces no hay, ahí ellos traen todos los colores, todos los colores que pueden encontrar lo van a encontrar, porque ellos traen cualquier cantidad de anilinas. También, bueno, todo lo que es lana, lana teñidas también, lana de colores, ahí es cosa de venir y buscarlo. Esta feria estará en este recinto hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, finalizando el domingo 9 del presente mes. Otra de las ferias se realizará a partir del 15 hasta el 19 de septiembre, en donde habrán aproximadamente 60 expositores, en el Instituto Superior de Comercio, en donde no solo podrá encontrar cosas hechas con lana, también artesanía en madera, cerámica y muchos otros materiales más. Gracias. 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 Gracias.